Música Veragot vexalén mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanente Bokertof Mishpajá Bendiciones para todos Les amo muchísimo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yashua Melechamashiach Bendavid Ben Elohim Yevarekeha Adonai Yod Heibaheib Bishmereha Yaera Adonai Yod Heibaheib Panafeleha Bishunecha Yisá Adonai Yod Heibaheib Panafeleha Beyasem Lecha Shalem Que el Eterno Yod Heibaheib Nuestro Eloje te bendiga y te guarde Y haga resplandecer su rostro sobre ti Y te muestre su infinita misericordia Y que el Eterno Yod Heibaheib Nuestro Eloje Eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz Barujetá Adonai Yod Heibaheib Eloheinu Melecha Olam Hasher Bajar Banumikol Amin Benatán Lanu Etorato Barujetá Adonai Yod Heibaheib Noten HaTorah Bendito eres tú, oh mi amado Yod Heibaheib Nuestro Eloje Rey del Universo Que nos has elegido entre todas las naciones del mundo Y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah Bendito eres tú, oh mi amado Yod Heibaheib Nuestro Eloje Rey del Universo Donador de la sagrada y bendita Torah Amén Amén Aleluya Baruj Hu, Baruj Shemó Quien les habla a su amigo, su hermano, su servidor El roe Yofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef Siervo inútil iba a decir Pero no, no soy inútil ya Ahora soy obediente No, tampoco soy siervo útil Soy siervo obediente Del Eterno Yod Heibaheib Nuestro Eloje Rey del Universo Bueno, ayer mis amados hermanos Por causas de fuerza mayor No pude estar con ustedes Pero créanme que fue por una Por una noble causa Por una causa del Eterno Reuniones Que a veces Se alargan Y bueno, normalmente pues Cuando uno no puede llegar a tiempo Uno entiende que es porque el Eterno Así lo ha determinado No es porque Uno quiera Porque Uno Siempre está pendiente pues Es de predicar Para nosotros el predicar es una vida Predicamos con nuestra propia vida Pero bueno, estamos haciendo El trabajo del Eterno Y muy pronto van a tener noticias Estamos Preparando el camino Para esta nueva Etapa que viene Una etapa de mucha recompensa Porque el Eterno es fiel Con aquellos que son fieles Pero también es fiel a su palabra Con aquellos que son infieles Eso debemos tenerlo claro El amor que nos enseñaron Allá en Roma Es un amor que mata Amores que matan ¿Te he escuchado esa palabra? Bueno, eso es El Evangelio de la Serpiente Es un amor Pasajero Condicionado Y maligno No es un amor Que salva No es un amor Que te lleva A Yahshua O te lleva A Yod-Hei-Bajei Entonces Estamos Preparándonos para eso Para un nuevo Amanecer Dentro de esta congregación Cuando nuestro Abba Kadosh Comienza a Sarandear Arrema y remanente Es porque viene un nuevo nivel Y tienen que Ser Digamos Puestos en su lugar Las personas que no están preparadas Siempre es así Lo he anunciado Lo he enseñado Lo he dicho Algunos no lo creen Bueno, aguanten Tienen que aguantar su ticún Calladitos Sin reclamar Sin quejarse Porque si gritan Es peor Como dijo aquel filósofo Si gritan Es peor Bien, mis amados hermanos Vamos a hacer el intento hoy Me revisar aquí rapidito Porque Vamos a comenzar La segunda carta de Kefa Segundo escrito de Kefa Y Con el favor del Eterno Vamos a tratar de hacer Dos capítulos hoy Para compensar el de ayer Como Mi padre me lo ha direccionado Así que Vamos entonces A comenzar De una vez Para aprovechar el tiempo Segunda Que tu va Está escrito De Kefa A nuestros hermanos De la yeshiva De Joshua En la dicta Y El hermano Sila La copia Capítulo 1 Verso 1 en adelante Dice De Shimeón Kefa Un esclavo Un siervo Y emisario De Yahshua Melechamashiah A aquellos Que por medio De la justificación De nuestro Elohim Y de nuestro Salvador Yahshua Melechamashiah Han sido dados La misma clase De confianza La misma clase De emuná Que a nosotros Es decir Esto no está Dirigido a ninguna Asamblea En específico Está dirigido A todos los creyentes De Yahshua Melechamashiah Y a todos Aquellos hebreos Que quieren retornar A Yod-Heh-Bah-Heh Por medio De Yahshua Es una carta Abierta Al público Dice Verso 2 La misericordia Y la shalem Sean con ustedes En medida Abundante Mientras llegan Al conocimiento Completo De Yod-Heh-Bah-Heh Y de Yahshua Nuestro Adón Hace una Tremenda Diferencia Allí Deja claro Que Yod-Heh-Bah-Heh Es el Abba Kadosh Y Yahshua Es el Adón Es el Mashiach Son dos Diferentes Por eso Cada uno Está sentado En su trono Ellos no están Amorochados En un trono Ellos están El eterno Yod-Heh-Bah-Heh Está sentado En el trono En el Kiseh Acabot Y a la mano Derecha De él Está sentado Yashua Melechamashiah Verso 3 El poder De Yod-Heh-Bah-Heh Nos ha dado Todo lo que necesitamos Para la vida Y Kedushah Mediante el conocimiento Mediante la revelación Dese cuenta Que deja claro Que El que da la revelación Es Yod-Heh-Bah-Heh Y mediante esa revelación Es que nosotros Alcanzamos Todo lo que necesitamos Para nuestro paso Por la tierra De los vivientes En Kedushah Revelación Entonces Yod-Heh-Bah-Heh 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 Nos revela A Yashua Y a través De esa revelación Nosotros logramos El éxito En la misión Cuando habla De conocimiento No se refiere A teología A estudios bíblicos No se refiere A nada de eso No se refiere A conocimiento Del bien y el mal Se refiere A sabiduría Lo que revela El eterno A través de Yashua Es su sabiduría En el Original No dice Conocimiento La palabra Conocimiento No es la que está ahí En el original Hebreo Aparece Mishlei Que es Lo que usted Más o menos Conoce como Proverbio Proverbio Por medio De esos Proverbios Se recibe Del eterno Por revelación Repito La sabiduría Del eterno Y por ella El temor De Yos Eibahe Si no hay temor A Yos Eibahe Mi hermano No habrá Sabiduría Por ende No habrá Obediencia A su palabra A su sagrada Y bendita Torá Las personas Que caen En desacato En desobediencia En rebeldía En cualquier Tipo De pecado Es porque Dejaron a un lado El temor De Yos Eibahe Y sobrepusieron Ante él Su deseo De la carne Eso tiene Unas consecuencias Y cada uno Tiene que asumirlas ¿Qué le recomiendo yo? No trate De ser perfecto Aprenda a ser Y le va a ir Mucho mejor Que tratando De ser perfecto Y tratando De aparentar Que usted es un Bueno Kadosh Kadoshim Kohanim No sé Algo Extremadamente Sagrado No trate De hacer eso Porque va a quedar En vergüenza Aquí el único Sabio En todo Es Yodhé Y él Ha transmitido Esos conocimientos A su amado Hijo Yashu Aunque se ha Reservado Algunas cosas Pero Esa reserva Yo no me voy A meter Para allá Pero él Ha compartido Con su hijo Todo Lo que Nosotros Necesitamos Recibir Pero repito Mis amados Hermanos Esto es por Revelación Esto no es Por estudio Esto no es Porque yo soy Bueno Lo valen Esto no es Porque yo dure Veinte horas Orando Esto es Porque al Eterno Le place Revelarte Según Tu corazón Esté alineado Con él Según La magnitud De tu bitul Él revela Por eso dice Mediante El conocimiento De aquel Que nos llamó A su gloria Y poder Mediante La revelación De Yashua Si tú no tienes La revelación De Yashua Uno Vas a poder Jamás Entender La palabra Porque esta palabra Es hebrea Y para entenderla Tienes que tener La mente De Yashua Que no es Greco-romano No es cristiano No es evangélico Es hebreo Específicamente De la tribu De Judá Específicamente De la familia Del rey David Me refiero A Yashua En su integridad En su integridad En su integridad Goel Podemos 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 ir a compartir Yoh De la corrupción De la corrupción Que los deseos Malignos Han traído Al mundo Mi hermano, el camino es la Rúa Jacobes, la verdad es la Sagrada Torá, y el Rúa de vida, el de vida eterna es el Mashiach. Yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. ¿Se acuerdan? Y luego dice, y nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Por qué? Porque el que estaba hablando en ese momento era el Goel, el que iba a pagar la deuda, el que se iba a convertir tres días después en el Mashiach de Israel y de toda la humanidad. Yo a veces entiendo a mis hermanos mayores, a veces, no siempre, pero a veces los entiendo. Verso 5. Por esta misma razón, hagan todo lo posible para llenar su fe con bondad, bondad con conocimiento, conocimiento con dominio propio, dominio propio con perseverancia. Perseverancia con Kedusha, Kedusha con afecto fraternal y afecto fraternal con amor. Esa es una fórmula, no sé si usted la ve, pero es una fórmula del reino de nuestro Abba. Voy a repetirla. Hagan todo lo posible por llenar su emuná con bondad. Esa bondad tiene que ver con SEDAKA. SEDAKA. Pero le voy a dar un consejo, mi hermano, mi hermana. Trate de estudiar un poquito lo que hemos enseñado aquí y lo que usted pueda encontrar en internet con respecto a la revelación del poderío infinito de la SEDAKA. Eso no es un principio judío, eso es un principio eternal. Porque eso no tiene nada que ver con diezmo y ofrenda. Eso tiene que ver con honra al eterno. Y el dueño de la ley de la honra no es el pueblo hebreo. No es Israel. Es Yod-Hei-Bajei. Él la creó. Es una ley muy sencilla. ¿Qué dice, Roe? Si tú me honras, yo te honraré. O, si le gusta más, yo honro al que me honre a mí. Esa bondad tiene que ver con eso. Tiene que ver con SEDAKA. Te trata de llenar tu emuná con ese poder que tiene el honrar al eterno. Y ese poder de bondad, ese poder de GESED, en hebreo GESED, tiene que llenarlo con conocimiento. Pero no con, repito, no con conocimiento académico. Te estoy hablando de Mishle, te estoy hablando de Proverbio, te estoy hablando de Revelación del Eterno. Y una vez que tengas la Revelación del Eterno, tú tienes que administrar esa revelación con dominio propio. Y ese dominio propio, tú tienes que cultivarlo con perseverancia. Y la perseverancia, que tiene que ver también con la paciencia, que tiene que ver también con la humildad. Tienes que llenarla y fortalecerla con KEDUSHA. Con KEDUSHA. Que es lo que ustedes conocieron en Roma como santidad. KEDUSHA. Es el poder de separarte del pecado. Y ese poder de separación del pecado y del mundo, tienes que revestirlo con afecto fraternal. Y ese afecto fraternal con amor. Pero no con cualquier amor, sino con el amor de Yashua, el que Él nos enseña. No como el amor que da el mundo, sino como el que da Yashua. Porque Él no da como el mundo da. Resáltela, si puede, allí en su Biblia. Y estudie esa fórmula. Esa es una fórmula tremendamente importante para tu salvación y vida eterna. Verso 8. Porque si tienen estas cualidades en abundancia, ellas los mantienen lejos de estar áridos. Áridos, secos. Los mantienen lejos de estar infértiles e infructuosos. O sea, que no produce fruto en el conocimiento de nuestro Adón, Yashua, Mele HaMashiach. Una persona que no produce fruto correspondiente a la Torah es una persona seca, es una persona infructuosa. O sea, no tiene fruto. ¿Por qué? Porque no tiene revelación. ¿Y por qué no le llega la revelación, Roe? Porque no tiene temor de Dios de Evangelio. Pero esa persona puede estar segura de que ese temor que rechazó recibir por las buenas, lo va a recibir como terror ahora por las malas. ¿Por qué? Porque el Eterno no va a soltar a nadie tan fácilmente. Y Yashua va a batallar por esa persona. Algunos lograrán sobrevivir, otros no. Pero eso depende de cada uno. Verso 9 En verdad, cualquiera que no tiene estas virtudes, está ciego. Tan corto de vista que se olvida de... Tan corto de vista que se olvida que sus pecados pasados han sido lavados. Es decir, la ceguera que te imprime el pecado te hace borrar completamente el sistema de purificación en el cual estabas. Y te lleva a creer que tus pasados o tus pecados pasados, que fueron lavados, todavía están vigentes. Es algo terrible. Verso 10 Por lo cual, amados hermanos, procuren mucho más que su llamado y su elección estén seguros. Porque si permanecen haciendo esto, nunca tropezarán. Nunca tropezarán. Lo difícil es mantener haciéndolo. Mantenerse en eso. Porque para eso méritas tiempo, compromiso y temor. Verso 11 Porque de esta manera serán suplidos generosamente con todo lo que necesitan para entrar en el reino eterno de nuestro amado Adón y Salvador Yashomélea Mashiach. Tienes que enfocarte en tu proceso. Si tú pierdes tiempo pendiente del proceso de otro, te vas a convertir en un desierto. Porque el proceso de el otro no es el que te va a salvar a ti. No es el que te va a llevar a ti a los brazos de Joseph A. Es el que te va a llevar a ti a los brazos de Dios. Es el que te va a llevar a ti a los brazos de Dios. Es el que te va a llevar a ti a los brazos de Dios. Entonces, por querer ayudar a tu amigo, a tu hermano, a tu vecina, a tu mamá o a tu papá, descuidando el proceso tuyo, bueno, los estás llevando al Seol contigo. No hagas eso. Tú tienes que estar seguro, segura de tu enfoque en tu proceso. Porque de tu proceso depende el de ellos. No pierdas tiempo descuidando tu proceso para estar pendiente del otro. Enfócate en el tuyo. Esto es la única manera. No hay otra manera. El creyente da evidencias de su proceso. O por lo menos debe hacerlo. Como mostrando su crecimiento. Mostrando las virtudes morales que el Eterno le ha sembrado. Y que Yahshua, Mele HaMashiach está perfeccionando. Pero tiene que mostrarlas. No puede ser hablado. No puede ser, bueno, mira, todos los días, qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Y las obras. Y los frutos. Una persona que no tiene crecimiento en estas virtudes. Mi hermano, va a caer y va a recaer en sus antiguos pecados. Porque el pecado lo va a dar. A Satán le va a decir, te das cuenta que tú no tienes salvación. Te das cuenta que tú no tienes reparación. Tú eres el mismo perro de antes. Vas a estar perdiendo tiempo. Vente para acá. Aquí tienes dinero. Aquí tienes trabajo. Aquí tienes real. Aquí tienes mujeres. Aquí tienes todo. Vente. ¿Producto de qué? De estar pendiente de todo, menos de su proceso. La salvación viene del eterno Yod-Hei-Bahei en Yahshua. Porque Yahshua es la salvación de Yod-Hei-Bahei. Es el... Es la provisión que él creó para eso. El principio número siete, fundamental del universo. Ese principio es la salvación de Yod-Hei-Bahei. Por eso el nombre de él no podía ser otro, sino Yahshua. Y por eso nadie en el mundo puede llevar ese nombre, porque nadie en el mundo es la salvación de Yod-Hei-Bahei, hermano. Ahora, si usted puede entender esto, a usted se le va a hacer mucho más fácil el proceso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque usted va a entender que una vez que usted reconoce a Yahshua y Yahshua se le revela, es cuando está comenzando el camino. Pero luego tenemos que caminar y no caminar por ahí como alguien que anda a la deriva, ¿no? Caminar en obediencia a la Sagrada y Bendita Torá. Porque quien no obedece a la Torá, mi hermano, no puede jamás conocer a Yahshua, a Melea Mashiach. Jamás. Podrán conocer a Jesucristo. Podrán conocer a Gandhi. Podrán conocer a Buda. Podrán conocer a... ¿A quién sabe qué demonios? Pero a Yahshua no, mi hermano. Tenemos que tener esto claro, mi hermano querido, porque nos estamos jugando la salvación de nuestra alma. Primero nosotros. Nuestro proceso. Y luego que ese proceso vaya avanzando y vaya dando fruto y vaya teniendo una frutería con unas frutas bien bonitas, correspondientes, entonces, mire, la cosa cambia. No permitas que nadie te recuerde tu pasado porque todavía no tienes fruto correspondiente a tu cambio, a tu proceso. No. Espera tener los frutos. Espera tener el testimonio adecuado para que nadie pueda decirte, oye, mira, pero tú te acuerdas que tú eras esto y esto y esto, ¿no? Solamente con verlo, sin hablarle, sin responderle, esa persona va a decir, oye, disculpa, disculpame, hermano, de verdad que de verdad que tú eres otra persona. Pero es que porque está viendo. Pero la gente quiere llegar a predicar sin fruto y sin testimonio. Entonces le salen y le dicen, ¿qué me vas a hablar tú? ¿Qué me vas a decir tú? Si tú eras el perro más callejero de todo este barrio. Ay, ni tú vas a decirme a mí ahora que, ay, sí, el santico. No, mi hermano, no, no permitas eso, no, no caigas en esa trampa porque está dejando mal a nuestro Ribi Yashua y a nuestro amado Abacador. No caigas en esa trampa. Espera tu momento. Cuando llegue el momento, el Eterno te va a enviar primero a tu familia, luego a tus parientes y luego a tu comunidad y luego, bueno, a tu nación. Pero no, no le des el gusto al Hasatán de ver cómo la gente se burla de ti porque no tienes fruto, porque de momento no tengo el testimonio. Convierte ese deseo que tienes de compartir la palabra en este momento en temor para que te enfoques en tu proceso. Mientras tú no estés pulido, no vas a poder pulir a nadie. No vas a poder ser usado como pulidor de otro ser humano. Verso 12. Por lo cual, siempre les recordaré acerca de estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén establecidos firmemente en la verdad que ya tienen. siempre hay que estar recordando, siempre hay que estar refrescando el conocimiento. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar, hermano, tendemos a tropezar. Dice, y yo consideré el verso 13, y yo consideré correcto permanecer agitándolos con recordatorios, sacudiéndolos de vez en cuando, mientras estoy en este templo, en este mishkan de mi cuerpo, o sea, mientras estoy vivo aquí, yo sé que pronto pondré, repito, verso 14, yo sé que pronto pondré a un lado este templo mío como nuestro Adón Yahshua Hamashiah me lo ha hecho claro. Es decir, que Efa está diciendo que ya el Adón Yahshua Hamashiah le había revelado lo que venía. Le había revelado lo que iba a pasar con él. Por eso dice, haré todo o pondré todo de mi parte para recordarles estas cosas mientras esté vivo en mi cuerpo. Pero yo sé, dice el verso 14, yo sé que pronto pondré a un lado este templo mío, es decir, voy a abandonar este cuerpo como nuestro Adón Yahshua Hamashiah me lo ha hecho claro, me lo reveló. ¿Lo ves? Verso 15 y haré todo lo posible para que después de mi éxodo ustedes recuerden estas cosas en todo tiempo. Después de mi salida de este cuerpo, después de que yo parta de la tierra de los vivientes, recuerden estas cosas que yo les estoy anunciando y que les estoy recordando cada tiempo. ¿Te das cuenta lo tremendo que es eso? El propio Kefa les está diciendo mira, ya a mí me anunciaron que me queda poco aquí y tengo que ponerme las pilas a recordarle las cosas a ustedes para que no se les olvide. Verso 16 Porque cuando les hicimos conocer el poder y el regreso de nuestro Adón Yahshua Hamashiah no nos apoyamos en mitos astutos inventados. Vamos a traducirlo. No me baso en doctrina de hombre en religión ni en nada de esa basura en leyendas romanas ni en leyendas llaneras ni en astutos inventos de teología. No. Por el contrario vimos su majestad con nuestros propios ojos es decir somos testigos oculares de eso porque estábamos allí cuando él recibió honor y gloria de Elohim nuestro amado Abacadosh y la voz vino a él desde la grandeza de la Shekinah diciendo este es mi escogido a quien amo y estoy muy complacido con él. Nosotros oímos esta voz venir del cielo bat col cuando estábamos con él en el monte Kadosh está haciendo un recordatorio Kefa en este momento refiriéndose a cuando estaba él con Yohanan y con Yaacov Ben Sagdai los hijos de Sagdai estaban allí bueno lo dije mal Yohanan y Yaacov Ben Sagdai y subieron al monte con el Rivi Yashua cuando él iba a orar aquella noche eso está en Matiyah 17 está recordando aquel momento dice verso 19 si tenemos la palabra profética muy clara ustedes dejarán muy bien en poner atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad lugar de tinieblas hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones Amado yo no sé si ustedes sabían pero hay una palabra profética muy clara que el eterno nos ha dado yo escucho algunas personas que dicen yo no veo la anarquía ah no échale una llamadita ahí a a Lula da Silva a ver que te dice a ver que opina él o sea nosotros tenemos que tener conciencia de que la palabra profética afecta todo el planeta todo el planeta y yo les tengo que decir igual que Kefa la misma palabra ustedes dejarán muy bien en poner atención a ella a esa palabra profética como luz que alumbra en la oscuridad bueno no me da la gana chico de creer en esa palabra profética no se preocupe mi hermano usted se adaptó a la oscuridad usted vive como los murciélagos usted vive como los búhos usted vive como los insectos de la noche no se preocupe eso es su derecho eso no es ajuro que tiene que creerlo ahora alguien quiere aquí una luz verdaderamente de gloria que alumbre en la oscuridad de su vida que alumbra es el lugar de tiniebla en el cual se encuentra bueno ahí la tiene mira la mayor palabra profética que hay es la sagrada y bendita torá toda la torá todo lo que conocemos como la tanaj hebrea torá escritos proverbios salmos todos los meguilot de ruth esther todo eso incluyendo el brijadashah todo eso es una profecía hermano esa es la palabra profética del eterno eso afecta todo el planeta tierra toda la humanidad y lo va a seguir haciendo hasta que llegue el día de la venida de Yahshua hasta que la estrella de la mañana se levante en sus corazones es una metáfora es una metáfora para yo enseñarnos la estrella de la mañana es Yahshua es la verdad verdadera del eterno a través de su Mashiach pero ese Mashiach que es el séptimo principio pasó a ser el primero porque escrito está que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos es decir Mashiach que es el séptimo principio y Torah que es el primero se fundieron y crearon el eterno creó un tabernáculo perdón un Mishkan un templo no hecho de mano humana entonces nadie puede pensar que puede agradar al eterno si no reconoce a Yahshua como Mashiach y si no vive Torah es una digamos es una pureza asociada con él para recibir sabiduría nosotros tenemos que morir a la sabiduría humana a la sabiduría del árbol del bien y el mal para que él pueda darnos del fruto del árbol de la vida cuando eso ocurre esa estrella resplandece en tu vida verso 20 primero que todo entiendan esto ninguna profecía escuche bien ninguna profecía en las escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia ninguna profecía de la Tanaj Hebrea está escuchando es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales lo que nos está diciendo Kefa olvídense de que el eterno Yahshua se mueve por opinión por criterio por conocimientos académicos olvídense de eso todo eso es natural esta es la proclamación de la voluntad de Yahshua y Bajé ¿cuál es? la Sagrada Torá entonces tú no puedes discernir la voluntad del eterno Yahshua y Bajé por conocimiento académico hermano tiene que ser por revelación y esa revelación viene por su Ruach y ese Ruach usa me refiero a la Ruach Kodesh usa a Yahshua como instrumento como marán ¿me explico? por eso es que la visión 3D de Yahshua que es la misma de nuestro amado Abagadosh no es altura anchura y profundidad no es pasado presente y por venir en el mismo plano por eso nosotros no podemos decir que nosotros entendemos la profecía o que nosotros entendemos la palabra del eterno si nosotros no tenemos la revelación de Yahshua porque el que revela es él él es el que revela yo no he venido a abrogar la Torá es decir yo no he venido a interpretar mal la profecía del eterno no yo he venido a cumplirla es decir he venido a interpretarla de la manera correcta verso 21 pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana cuando es una profecía del eterno cuando es una profecía verdaderamente de Yahshua no es por voluntad humana por el contrario personas movidas por la Ruah Akodesh hablaron el mensaje de Yahshua Ahora ¿cuál es la diferencia por ejemplo entre el profeta Buanerges y el profeta Yesayah? que el profeta Yesayah recibía directamente de la Ruah Akodesh porque Yesayah Naví no tenía conocimiento de Yahshua Melech a Mashiach sabía de Mashiach claro que sí y Mashiach actuaba en él pero no podía tenerlo revelado como nosotros lo tenemos ahora entonces yo no puedo invocar a la Ruah Akodesh sino que tengo que invocar a Yahshua Melech a Mashiach para que a través de él el eterno revele usándolo a él por su Ruah Akodesh y me guíe a toda verdad así funciona esto por eso dice pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana por el contrario personas movidas por la Ruah Akodesh hablaron el mensaje de Yesayah y dieron la palabra profética vamos al capítulo 2 tenemos tiempo Baruch Hashem Adonai capítulo 2 verso 1 en adelante es la continuación pero hubo también falsos profetas hubo y hoy los hay todavía y van a seguir viniendo falsos profetas Yahshua al igual que sus emisarios nos revela que los falsos profetas son aquellos que se vuelven de la Sagrada Torá se caminan paralelamente a los mandamientos a las instrucciones del Eterno y se van en busca de doctrinas de hombres de religión de dogma de esta especie de metaverso que crearon para suplantar la Sagrada Torá o peor aún para mezclarlos con la Sagrada Torá entonces no solamente están cometiendo un acto de asesinato porque al torcer las escrituras están matando a la gente que le están metiendo esa información sino que está cometiendo el pecado de adulterio ¿por qué? porque está no solamente adulterando la palabra sino que está adulterando él como persona con la gran ramera o con cualquier otra religión eso está allí y eso nos lo enseña nuestro Rivi Yasha por eso existe de Barín 13 y de Barín 18 yo siempre lo he dicho ¿cómo sé yo que tú eres un verdadero profeta? bueno pásame por el escáner de Barín 13 y de Barín 18 pásame por ahí y si yo paso esa prueba entonces tú tienes que reconocer que yo soy un profeta del eterno y si no la paso entonces grítalo a los cuatro vientos que yo no pasé la prueba del escáner de la Torah para los profetas de Barín 13 y de Barín 18 que usted lo conoció como deuteronomio pásame por ahí ahora si yo si tú me pasas a mí por ese escáner y salgo aprobado después tienes que entrar tú entonces yo yo me someto a la prueba pero tú también tienes que someterte y vamos a ver los resultados porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava también proverbios de bonaerje pero hubo también falsos profetas en el pueblo entre el pueblo se refiere a Israel pueblo hebreo así como habrán falsos maestros entre ustedes ahí se refiere a los goyim ahí se refiere a las naciones a los extranjeros a los que están en la diáspora en los que estamos nosotros en la diáspora que encubiertamente introducirán herejías agárrese la palabra mis amados hermanos fue evolucionando hasta llegar a implicar una preferencia basada en una opinión o en un sentimiento en un sentir lo cual hizo derivar fácilmente su significado hacia el concepto de falta de unidad esto esto es tremendo porque cuando tú cuando tú ves la intención del jazatán tú puedes entender perfectamente porque la iglesia cristiana es como es puedes entenderlo entonces resulta que los herejes somos nosotros que estamos predicando la verdad y que estamos canalizando a la masa del pueblo hacia la sagrada Torah viva que es yashua melea mashiach entonces nosotros somos los herejes ellos no que encubiertamente introducirán herejías destructoras hasta un hasta aún negarán al amo que los compró negarán a yashua al adón y traerán sobre ellos destrucción repentina algunos dicen bueno mira aquí estoy estoy bien pero es que esto no es así poquito a poco hermano esto es repentino esto es de repente esto me refiero este hermano kefa está hablando a la yeshiva de yashua y le está manifestando que ya en ese momento esto existía estamos hablando del año 67 68 después de mashia tenía 37 38 años de haber ascendido a los cielos yashua melea mashia y esto ya se veía lo que estamos viendo hoy esto no es nuevo hermano me explico y esto no se trata de la iglesia cristiana porque allí no niegan al ídolo griego que adoran llamado jesucristo greco romano no lo niegan pero a yashua si el original el mashia de israel si lo niegan pero tampoco tiene que ver con el judaísmo ortodoxo entonces trata de de nosotros el pueblo hebreo que ha llegado a la verdad completa a la emet del eterno pero hay muchos repito que les da flojera estudiar no estudian por supuesto no aprenden porque creen que saben y entonces caen fácilmente en esas trampas de las fábulas greco-romanas de la filosofía griega o las fábulas judaicas también terminan negando a mashia incluso algunos que ya pasaron por esta casa y créame mi hermano querido que ese es el peor el peor de todos es el que teniendo la revelación de yashua lo traiciona y lo apuñalea por la espalda es el peor de todos se se convierte en un leporoso al cual hay que tenerlo muy en cuenta como testimonio vivo de lo que no se debe hacer para no poner en riesgo nuestra salvación y nuestra vida eterna entonces seguimos verso 2 muchos seguirán sus perversiones y por causa de ellos el camino verdadero será blasfemado el camino verdadero será blasfemado nuestro hermano Kefa muy responsablemente está alertando contra las inmoralidades y contra los codiciosos falsos maestros manipulan a la gente para tratar de alcanzar sus propios objetivos egoístas sus agendas políticas sus agendas personales esto es una cosa tremenda mi hermano querido porque bueno esto no es de ahorita después de la primera venida de nuestro amado Riviyash Shomel Hamashia se caracterizará por la digamos la proliferación de maestros pero maestros del engaño maestros de la religión de la ley de hombres y esas perversidades y esas actividades inmorales se van a incrementar en este último tiempo te va a ver en youtube millones de falsos maestros falsos profetas millones todos hijos de Yeshua te vas a dar cuenta que todos tienen eso en común Bar Yeshua Elimaz Bar Yeshua te acuerdas de él allá en Creta un hechicero falso profeta y falso maestro judío hijo de otro peor que él llamado Bar Yeshua perdón Yeshua entonces usted no puede creer que un falso maestro puede tener la revelación de Yeshua no la tiene podrá tener mucho conocimiento pero si no tiene la revelación de Yeshua no va a saber administrar eso por lo menos para honrar al eterno puede ser que lo blasfeme contra el eterno pero no lo va a honrar verso 3 en su avaricia los explotarán con cuentos fabricados su castigo no está inerte fue decretado hace mucho tiempo su destrucción no está dormida estos pastores y apóstoles cuenteros mi hermano querido escúcheme se paran en un púlpito es achacuento con una sonrisita maquiavélica burlándose de la gente tratando de llevar a cabo sus planes macabros para ver cómo se mantienen viviendo como jeques escúchenme su castigo no está inerte porque fue decretado hace mucho tiempo su destrucción no está dormida porque si yo dejé y bajé y no perdonó a los malajín que pecaron sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el propio gay nom para ser reservados para el juicio y no perdonó al mundo antiguo se refiere a la generación antediluviana sino que preservó a no pregonero predicador de justificación con los otros siete y trajo el diluvio trajo el mabul sobre el mundo de los impíos y condenó a las ciudades de sodoma y gomorra reduciendo las cenizas y escombros como una advertencia para aquellos en el futuro que vivieran vidas impías pero rescató a Lot un hombre justo que estaba abrumado por el libertinaje anárquico de aquella gente sin principios es decir sin Torah porque los actos malvados que este hombre vio y oyó cuando vivía entre ellos atormentaban su justo corazón día a día así que el Adón sabe rescatar a los Kadoshim de las pruebas y reservar a los malvados hasta el día del juicio caramba hay que ser profeta ese rescate de Noaj fue para preservar en el caso de Noaj fue para preservar el espermatozoide Kadosh que estaba en él bueno ya lo había transferido mejor dicho ya lo había transferido a su hijo Sem pero preservar al justo es preservar la Torah por eso lo metió dentro un arca ahora con el rescate de Lot demostró su amor por su amigo Abraham si bien es cierto que Lot conocía a Torah por porque su su hermano su cuñado que también era tío de él Abraham le había enseñado algunos principios pero era un hombre que no tenía carácter y se dejaba dominar por la mujer por eso fue que terminó viviendo en Sodoma pero a todas luces el eterno nos demuestra que él en su infinita bondad y misericordia preserva mi hermano querido a los sadikim preserva a los siervos obedientes en medio de las circunstancias adversas del mundo él nos preserva siempre y cuando nos mantengamos como siervos obedientes me explico dejemos que los falsos maestros hechiceros bueno todos estos inmorales codiciosos de los cuales habla la palabra sigan avanzando en su en su afán egoísta de llevarse en los cachos al que sea necesario para conseguir su objetivo porque a la final el eterno no prohíbe ni hacer el bien ni hacer el mal él no él no te digamos cada uno toma su decisión de cómo quiere vivir y el eterno se encarga de retribuir según la semilla que haya sembrado cada uno entonces mire lo que dice porque nuestro abogados sabe rescatar a los kadoshim de las pruebas y preservar y reservar no preservar él preserva al siervo obediente pero reserva al malvado al rasha hasta el día del juicio mientras continúa castigándolos especialmente los que siguen a su vieja naturaleza en la lujuria de la pudredumbre y se desprecian y desprecian la autoridad esto es tremendo hermano esto es tremendo esto es horrible yo esto es lo que mi padre me muestra a mí yo estoy leyendo la palabra y mi papá me está mostrando me está mostrando claro son cosas que no puedo decir quisiera decirlas pero no puedo a menos que él me diga si él me lo ordena yo lo digo estos presuntuosos y obstinados falsos maestros no temen no tienen temor del eterno insultando seres malajim mientras que los malajim que son más fuertes y poderosos no traen ante la don acusaciones insultantes contra ellos pero esta gente actuando sin pensar como bestias sin razonamiento no crea que ese piropo se lo estoy zumbando yo a ellos está hablando de los religiosos se está refiriendo a los religiosos y él mismo por orden del eterno los llama de esa manera porque no actúan sin pensar hermano son como zombie actuando como bestias sin razonamiento nacidos para ser capturados y destruidos insultan cosas acerca de las cuales no tienen ningún conocimiento es decir creyendo que están haciendo una gracia les sale una morisqueta para que me entiendan los cristianos entonces no ven el berenjenal en el cual están metidos porque no razonan perdieron totalmente el poder del discernimiento ¿por qué? porque ellos arremeten contra nosotros arremeten contra este mensaje nos insultan hacen de todo para destruirnos sin tener conocimiento de lo que están haciendo por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo porque ellos no conocen esto dice cuando sean destruidos su destrucción será total total no va a quedar nada recibirán daño en pago como salario por el daño que están haciendo aló ah no ya me tiró el teléfono el papa ya estoy acostumbrado cuando sean destruidos su destrucción será total mi hermano querido el más guapo el más apoyado el más varado el más tucututucutu le quedan menos de ocho años para que sepa para recibir el daño correspondiente como salario por el daño que están haciendo su idea de placer es estar de juerga a la plena luz del día o sea ya la juerga no es disfrazada no es tú sabes oculta no es no 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 hay algunos pastores incluso que van a salir del closet en estos días van a salir del closet porque porque eso va a ser ya legal y va a salir bueno a lo mejor lo votan de la iglesia para tú sabes guardar las apariencias porque es familia porque lo que sea pero mire se va a montar va a ir a montar un templo cristiano para homosexuales se lo estoy avisando esto no es ningún ninguna profecía esto es algo que ya está ocurriendo no solamente con los cristianos esto ocurre con los judíos también a plena luz del día y aquí viene otro piropo de kefa para ellos son manchas y defectos que se revelan en sus recepciones en sus eventos en sus fiestas en sus teatros mientras comparten una comida con ustedes es decir mientras les ofrecen la santa cena para que me entiendan mis hermanitos cristianos verso 14 pues tienen ojos vigilantes para encontrar una mujer que cometa adulterio no para eso sí para eso tienen los ojos como un búho para encontrar una mujer que cometa adulterio ojos que nunca dejan de brillar y tienen un corazón que se ejercita en la avaricia por tanto seducen a la gente inestable por eso fue que el eterno me dijo a mí sal de aquí ahora porque voy a destruir esto y no quiero que los escombros caigan sobre tu cabeza y sobre tu familia ahora usted mi amado hermano mi amada hermana de rema usted no lo pueden seducir con eso mira ni que le pongan no es que es tremendo es tremendo porque mira hay iglesias que la van a convertir en cualquier cosa que te puedas imaginar cualquier cosa o sea ponga a volar tu imaginación por un momento cualquier cosa las van a convertir en canales de televisión las van a convertir en teatro mira eso va a ser el desnacimiento salgue de la vida lo que van a ofrecer para tratar de seguir seduciendo a la gente ahora usted no mi amado hermano mi amada hermana porque usted ya está estable usted se estableció usted fue establecido en la verdad del eterno a usted le podrán ofrecer lo que quieran pero no te van a seducir ahora un inestable que dice bueno yo estoy escuchando aquí la palabra pero yo no me voy a pelar esa obra de teatro y de paso cobrando una entrada tan barata no yo no puedo pelarme eso yo tengo que ya ver eso ese es inestable y ese va a terminar siendo seducido pero repito usted no mi amado hermano mi amada hermana ok si hay alguien que pudo haber pensado en algún momento no vale este tipo si es exagerado vale como se le ocurre decir oye mira no 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 bueno ya está ya es un hecho es un hecho por lo menos una iglesia que tenemos conocimiento de aquí de Valencia ya bueno de aquí de Carabó ya abiertamente convertida en canal de televisión teatro cine bueno iban a hacer pijamadas bueno eso va a ser algo tremendo mi hermano querido bacanal eso va a ser algo tremendo pero quienes son los que van para allá los inestables los que se dejan seducir por esa avaricia del líder de eso pero déjeme decirle lo que están haciendo los que van para eso van y compran la entrada no no me peleen los ojos en la iglesia están vendiendo entradas están vendiendo entradas para una obra de teatro mañana te van a vender entradas para que vayan a ver las series bíblicas en la pantalla gigante te van a poner mira hermano mire lo van a seducir como sea pero les tengo esta palabra de Kefa tienen un corazón que se ejercita en la avaricia por tanto seducen a la gente inestable y dice que maldición están empollando no es una pregunta es una exclamación que tremenda maldición están echando encima ellos y todo aquel que entre en ese galpón es una marca satánica lo que le están metiendo verso 15 esta gente ha dejado el camino recto y se han ido por el camino de Balaam ven veor veor el hijo de veor que amaba las ganancias por hacer el mal pero fue reprendido por su pecado pues una bestia de carga es decir una mula que le habló con voz humana restringió la demencia del profeta restringió la demencia del profeta está afirmando que Balaam era un profeta de Yod-Hei-Bajei pero se desvió y terminó peor que una mula la peor vergüenza de Bilán es que el Eterno usó una mula para darle revelación es la peor vergüenza entonces ¿cuál es el problema de que mi padre me use a mí como mula para revelarle la demencia al pastor de la iglesia esa ¿cuál es el problema? no hay ningún problema pues mi padre puede hacer hablar lo que sea pero está dejando claro que ese profeta estaba loco porque prefirió la avaricia del dinero al temor de Yod-Hei-Bajei verso 17 ellos son fuentes sin agua ¿saben quiénes son ellos? ellos son fuentes sin agua están secos niebla empujada por ráfagas de viento para ellos está reservada la oscuridad más densa miren mi hermano hay que ser bien loco va a preferir cuatro pullas y terminar en el gay no hay que ser bien el loco mi hermano querido no, no hay que tener cero revelación cero temor verso 18 vamos a ver si suaviza un poco aquí el el mensaje kefa ben shimeon cucheme verso 18 bocones hablando grandiosidades de la nada juegan con los deseos de la vieja naturaleza para seducir con lujuria de la carne a la gente que ha empezado a escapar de aquellos cuyos caminos de vida son errados para tratar de que la gente se devuelva para esa iglesia le van a montar una discoteca un piano bar una tasca un prostíbulo lo que sea necesario se lo voy a montar para tratar con lujuria de la carne de seducir a la gente que se me fue de la iglesia escuchando al loco de la radio al cual no me atrevo ni a nombrar sus caminos de vida son errados verso 19 está poniendo duro quefa vale pero si usted cree que lo que ha dicho hasta ahorita es duro espere a escuchar esto que viene no ya me tiraron todos los teléfonos ya me bloquearon todo tranquilo no es Boaner es Kefa que le está hablando verso 19 les prometen libertad pero ellos mismos son esclavos de la corrupción si les prometen días de gloria les prometen sanidad les prometen libertad les prometen vida eterna salvación les prometen gracia pero ellos mismos son esclavos de la corrupción porque la persona se convierte en esclava de quien lo ha derrotado en verdad si ellos una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por medio de conocer a nuestro adón y salvador y se han enredado otra vez en ellas es decir este habla de los que ya recibieron la verdad de lo que ya se les reveló y se devolvieron y han sido derrotados su condición ulterior o sea su condición posterior ha llegado a ser peor que la primera peor hay pero dónde está el amor dónde está el amor por el hermano caído bueno aquí está pregúnteselo a Kefa porque esta es la misma palabra que nosotros seguimos aquí este hombre no nació aprendido este hombre aprendió con un maestro llamado Yahshua con el mismo maestro que aprendí yo y con el mismo maestro que estás aprendiendo tú ese que se enredó otra vez en su vieja naturaleza y se devolvió está peor que la primera vez cuando llegó es más verso 21 hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justificación que conociéndolo completamente volverse del mandamiento kadosh que les fue entregado hubiese sido mejor que no conocieran nunca a Yahshua ¿sabe algo? los falsos maestros habiendo experimentado el poder vamos a estar claro antes de esta revelación nosotros lo que teníamos era el evangelio de la serpiente y a través de eso fue que mi padre nos llevó al conocimiento de la palabra porque es la misma palabra pero cambia la perspectiva pero tenemos que estar claros y así tenemos que reconocerlo nosotros llegamos al conocimiento de la palabra fue por el cristianismo pero después nos sacaron nos recató ahora esos falsos maestros una vez que conocen y experimentan el poder de la palabra y llegan a conocer a Yahshua hermano hay pastores y apóstoles que dicen si es verdad es Yahshua pero nosotros no le decimos Yahshua porque nosotros no somos judíos no somos hebreos nosotros somos maracuchos nosotros somos guanareños nosotros somos caraqueños nosotros somos valencianos nosotros lo llamamos Jesús es decir que lo reconocen pero lo rechazan reconocen a Yahshua pero lo rechazan esos son los que están en esas condiciones de ahí que algunos se han regresado a su anterior estilo corrupto de vida y a su condición árida seca y a esa conducta reprochable y por eso ahora son peores que antes peores siete veces dice la palabra perdón siete demonios consigue la casa limpia pero vacía y va y busca siete demonios peores que él y se vienen mi hermano querido los siete anillos de perdición y desguazan a esa persona la vuelven nada tienen todo el derecho de hacerlo no que ese está marcado para salvación marcado para salvación pero él decidió y sepa el gay no no hay nada que hacer esa es la decisión de él los creyentes que caen una vez que tienen la revelación en la apostasía rechazando esta palabra deliberadamente declarándola como una herejía están rechazándola y poniendo por inmunda el sacrificio del goel y de paso están rechazando también el nacimiento de Yahshu Melej HaMashiach y esos están en una posición mucho más trágica y lamentable que los propios mundanos inconversos que no tienen ni idea de lo que es la palabra del eterno y ese es uno de los más grandes problemas que tenemos que atacar nosotros hoy porque lo que mata al pueblo hermano es la ignorancia lo que lo que hace que el pueblo perezca es la falta de conocimiento de la verdad verdadera y el exceso de conocimiento de la mentira conveniente eso es lo que mata al pueblo que tremendo es esto verso 22 lo que les ha pasado a ellos está en conformidad con el proverbio verídico está listo para el proverbio verídico el perro regresa a su propio vómito sefermish lee proverbios 26 verso 11 el perro regresa a su propio vómito si la puerca se lava a sí misma solo para volver a revolcarse en el lodo qué triste teniendo una expectativa de salvación y vida eterna tan grande y tan palpable terminen en una horrible expectación de juicio eso es tremendo esto no es una advertencia para los mundanos esto es una advertencia para Efrayim y para Yaudá también ¿por qué Roe? porque nosotros los hebreos somos observantes del Shabbat ¿y qué tiene que ver el Shabbat con esto Roe? bueno muy sencillo mi hermano mira una persona que tenga la revelación del Shabbat y observa el Shabbat ya no es un puerco ya no es un cerdo ya no es un cochino es un israelita pero repito tiene que ser con revelación porque los adventistas dicen que ellos observan al Shabbat no eso es falso ellos observan ellos guardan el sábado pero no el Shabbat ahora perro es una metáfora para referirse a un hombre de mente impura de mente retorcida un hombre descarado que vive por sus instintos y cualquier perra que ande en la calle en celo es buena para caerme a golpe con cualquier perrera por ella para abandonar la casa donde me dieron comida donde me dieron al ojo donde me cuidaron ese es un perro de la calle un hombre descarado sin vergüenza que puede ser comparado tranquilamente con un sodomita con un gomorrita con un antediluviano a eso se refiere el proverbio muy duro Kefa con este escrito pero lo dijo antes antes de partir de este mundo yo tengo que sacudirlo a ustedes y voy a aprovechar cada minuto que me quede para sacudirlos y recordarles estas cosas porque mi hermano querido ahí está el peligro de perder la salvación que los perros sigan retornando a su vómito y que los hijos de la luz los hijos del eterno las hijas del eterno sigan retornando al eterno yo no soy quien para condenar a nadie hermano pero la Torah sí y todo aquel que se atreve a condenar la Torah está condenado al Gaino y está condenado a volver al lodo cenagoso del cual el eterno lo rescató Todarabá mi amado Abba por esta poderosa palabra de mucha reflexión una palabra para meditar en ella una palabra que nos exhorta al esclarecimiento del compromiso verdadero público y notorio que nos invita a poner las cuentas claras delante de ti para que podamos entonces tener credibilidad en la tierra de los vivientes con esto que portamos por eso es tan importante mi amado Abba Kadoch que tú revelas al impío tú revelas al falso al hipócrita al doble cara tú revelas aquel que está tratando en su infinita necedad de engañarte a ti y guardas a tus hijos de las maquinaciones perversas que ese tipo de personas pueden hacer contra nosotros tú no quieres que el rasha sea cortado tú quieres que el rasha haga teshuvah tefilais de acá por eso vamos a orar y seguimos orando siempre porque si eso es lo que usted quiere mi abba Kadoch pues eso es lo que nosotros también queremos una noche me dijiste no veas lo mucho que tienes tú ve lo poco que tienen ellos y eso es lo que hago pero aquí está muy claro que tú abominas odias y rechazas a todo aquel que vaya en contra de tu palabra y que se devuelva al mundo del cual tú lo rescataste cosa terrible es caer en las manos del Elohim vivo dice tu palabra seguimos orando mi amado Abba seguimos creyendo seguimos confiando que usted en su infinita bondad y misericordia va a ejecutar su buena agradable y perfecta voluntad denos la fuerza para seguir adelante y poder cumplirle mi amado Abba que cuando llegue el momento de entregar las cuentas seamos presentados como obreros aprobados delante de usted toda la gloria honra y honor adoración y exaltación sean a su nombre para su gloria honra y honor en el nombre de su amado hijo Yashua Meleja Mashiach Ben David Ben Elohim nuestro amado Ribi nuestro amado Marán Amén Be Amén Bien mis amados espero que haya aprendido algo un sacudón tremendo esta palabra que llama a la reflexión y yo espero que los que tengan que reflexionar reflexionen y retornen al eterno porque ciertamente esta palabra es muy contundente y muy clara esto no es un tema de deseos esto es un tema de ley y así que el que está en la gracia está en el mundo mi hermano el que dice la gracia mató la ley ese es un mundano peor que un mundano es un impío y está en una horrible expectación de juicio todavía está a tiempo aprovechelo y ustedes mis amados hermanos firmes porque todo el ejército de rema y remanente está guardado por el eterno hay un manto kadosh sobre nosotros un manto que no se le entregó a nadie desde hace casi dos mil años y nosotros tenemos que responder por ese manto mantente firme mi amado hermano mi amada hermana porque ciertamente Yahshua Melesa está con ustedes y si él está con nosotros quien contra nosotros les amo muchísimo y les bendigo en su nombre Todarabá por estar ahí amén ve amén Amén